Recuerda que tienes que salir de la nada Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más en mi canal Como pueden ver, hoy estamos en el carro Eso significa que vamos a hacer un Drive-thru ¿Se dice así? Sí, ok Y tenemos a una invitada Ya no es especial porque es bien constante en el canal ¡Laura! De vuelta Así que, bueno, Laura, cuéntanos qué vamos a hacer hoy Hoy vamos a hacer un... ¿Cómo se llama? Un swap Vamos a hacer un swap Ok, básicamente lo que vamos a hacer es ir a los drive-thru de las comidas Disque McDonald's y eso De las comidas rápidas Vamos a pedir algo, cualquier cosa Y entonces cuando a la persona le pedimos otra cosa Tipo, disque, nos da una cuchara o algo Y se voltee, vamos a cambiar Para que la persona cuando se voltee se va a quedar disque Entonces... Ya tenemos la otra Exacto, así que por eso tenemos la cámara aquí La otra, acá Para que puedan ver de todos los ángulos Bueno, vamos a ver cómo nos va Esperemos que no sea un fail Porque he visto videos de estos que han sido un fail Y esperemos que no haya gente grosera Como en el video anterior Si no lo han visto, voy a verlo Se los veo por aquí Bueno, si les gusta este tipo de video No olviden darle like Y suscribirse y encender la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ningún video Ahora sí ¡Empecemos! Vamos a llegar a McDonald's Tengo miedo Todo sirvió los nervios Pero tiene que pedirle algo para que la manza dé la vuelta Es que servilletas, o sea ¿Y si las tiene ahí? ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, me caí! ¿Puedes dar una orden de papas pequeñas, por favor? ¿Pequeñas o medianas? Pequeñas ¿Me puedes dar una cuchara, por favor? ¡Qué genial! ¡Fail! La man no sé, o sea, se volteó las cucharas Todo lo tenía ahí mismo, o sea ¡Todo! ¡Bru! Estamos en Burger King Esperemos que no sea un fail Y que la obra se cambie ¿Me puede dar una orden de heredas de cebolla, por favor? 1.50, mi amor ¿Me puede dar un helado también? ¿Qué puede? Gracias Gracias Pol dio horrible, o sea, la man ni se dio cuenta ¿Y si comió uno? No, ya, Pol Dale, 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 dale. Uno, dos, tres. Dale, dale. Corre. Gracias. Buen provecho, amor. Gracias a ustedes. ¡Se me cae! ¿Me puede traer más servilletas, por favor? Muchas gracias. Buenas, ¿me da por favor un chocoholic? Blanco, porfa, una. Aquí tienes. Gracias. Buen provecho. Perfecto. ¿Vale? ¡Salve, vas a hacer el tatúo! ¿Qué quiere eso? No, se quiere... ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Gracias Gracias Se me quedó mirando ¿A ti? Sí ¿Por la cámara? Sí, eso dice que O sea, hizo como así para ver si yo estaba abajo Y se me quedó mirando a los ojos dice que No sé A la casa ¿A la casa? A la casa de los jugos Ah, cierto Ya, vamos al último lugar Esperemos que no sea un fail Estamos en McDonald's por ser una vez Creo Como siempre Como siempre Déjame mi celular para hacer el fake Miren mi actuación Esto se va a merecer un Oscar Yo me escondo Sí Buenas Unas buenas Sí, estoy en el McDonald's Pero... Sí, ahorita voy para... ¿Tú quieres algo? Ah... Eh... Joven ¿Me puede agregar por favor Un batido de fresa? Y perdone Au Tres días hoy Ya, estoy buscando Tres días Por el batido de oreo Por el batido de oreo De fresa, perdón El batido de oreo Y el batido de oreo Y el batido de oreo Yo no voy a salir más nunca de mi casa Yo no voy a salir más nunca de mi casa Yo no voy a salir más nunca de mi casa Yo no voy a salir más nunca de mi casa Yo estoy picando, ¿no? Sí, pero te lo siento súper lento Claro que no Sí Bueno, amigos Hemos llegado al final del video Creo que fue un fail total Pero bueno, lo intentamos La pasamos bien Comimos bastante Así que... Demasiado Esperemos que les haya gustado Denle like Suscríbanse Prendan la campanita de notificaciones Síganos en todas nuestras redes sociales Que se las voy a estar dejando abajo Gracias por ver este video Adiós